Hermano Puertas, ¿qué puede hacer una mujer que sigue enamorada de un hombre y éste se fue con otra? Bueno, lo que debes hacer es ayunar para que el Señor te saque ese capricho de la cabeza. Si Él te quisiera a ti, se hubiera quedado contigo desde el momento en que se fue con otra. Es porque tú no le interesas. Vive la realidad. Dios tiene algo mejor para ti. Es mejor que hoy te traiciones. Y te dé la espalda a que lo haga mañana cuando tengan diez muchachos. Y te deje con esa carga. Diez muchachos y a lo mejor encinta. Todo es para bien. La Biblia dice que los que amamos a Dios, todo, 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 todas las cosas nos ayudan a bien. Se fue con otra es porque no es el tuyo. El tuyo te va a amar, te va a respetar, te vas a sentir como una reina. Todo es para bien. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser.